una manera práctica de ahorrar dinero en cojines es comprando nuestra propia tela y hacerlo nosotros mismos pero resulta que a veces no aparece el diseño de tela que andamos buscando así que en este vídeo te voy a dar una opción práctica y muy económica para hacer tus propios cojines usando nada más y nada menos que una simple toalla para cocina así que si estás interesado en saber el procedimiento empecemos con este vídeo para hacer este cojín ocuparás una toalla para cocina del diseño y tamaño que prefieras esta que voy a estar utilizando la he comprado en la tienda walmart viene en paquete de dos y el material es 100% algodón ocuparás también una tijera y hilo y aguja de manera opcional puedes ocupar un par de alfileres y si lo prefieres puedes ocupar un zipper o tiras de velcro para tela estos dos últimos en caso de que desees hacer una funda de cojín al cual le puedas sacar el relleno con facilidad para poder lavarlo en este caso yo no voy a utilizar este elemento pero te voy a dejar una tarjetita de información con un vídeo que ya hice sobre cómo montar zipper para que puedas ver el procedimiento bien primero vamos a tomar la toalla la abriremos sobre una superficie plana tomaremos uno de los dos extremos y lo uniremos con el otro tratando de que ambas puntas o bordes queden al mismo nivel es decir tú lo haremos la toalla a la mitad haciendo coincidir los bordes para evitar que la tela se mueva mientras la estamos cosiendo la vamos a sujetar con un par de alfileres de esta manera luego sujetar la tela y asegurarnos que todos los lados coinciden perfectamente lo siguiente queremos será tomar la aguja ya ennebrada con el hilo y empezaremos a coser de la siguiente manera en este caso nos vamos a guiar por el borde que ya tiene la toalla así que primero introducimos la aguja y hacemos un pequeño nudo para asegurarnos que la costura que vamos a hacer quede bien y que no se vaya a salir el hilo luego de reforzar ese primer punto continuamos cosiendo de adentro hacia afuera así que vamos a introducir la aguja de un lado sacamos por el otro volvemos a entrar sacamos entramos sacamos entramos y hablamos el hilo cuando hagas esto asegúrate de ir tensando la tela para evitar que ésta te quede deslizada y este proceso lo vamos a hacer en todo el borde hasta llegar al final una vez que llegues al otro punto de la tela vas a ennudar muy bien para asegurar la costura y evitar tal como hicimos al principio que el hilo vaya a salirse y que se deshaga todo ya que hemos sujetado con la tijera vamos a cortar el hilo sobrante y la primera parte de nuestro cojín estará lista ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer con este lado pero del lado contrario como en este caso doblamos la toalla a la mitad solamente tendremos que coser tres de los bordes en caso de que quieres hacer un cojín más grande lo que hará será unir dos toallas entre sí en lugar de solamente utilizar una sola luego de haber cosido los dos extremos lo siguiente será abrir por la parte que está sin coser y le vamos a dar la vuelta cuando hagas esto asegúrate de sacar muy bien las esquinas y finalizado este paso lo siguiente es introducir el relleno y luego sellar todo con hilo para sellar tomaremos la aguja ya ennebrada con el hilo y coseremos de la siguiente manera recuerda hacer un nudo para reforzar el primer punto y así evitar que la costura se salga ahora bien en este caso en lugar de coser entrando y sacando la aguja y luego alar el hilo en cierto punto tal como hicimos con los bordes lo que te recomiendo hacer es entrar y alar el hilo para que de esta manera puedas controlar más fácil el tamaño de la costura y así lograr que el hilo quede lo menos visible que sea posible fíjate muy bien en cómo yo lo estoy haciendo y finalmente es de esta manera como deberá quedar tu cojín tal como pueden observar la última costura que hicimos es decir la que selló completamente el cojín el hilo casi no se nota para nada así que ya saben de esta manera tan fácil práctica y económica pueden hacer sus propios cojines sin necesidad de máquina de coser y de una manera muy muy entretenida y súper rápida déjenme saber sus opiniones en los comentarios recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificación si aún no la han hecho para que no se pierdan videos así como este ni ningún otro tipo de videos de los que vienen de igual manera los invito a seguirme por mis redes sociales ya que por allí siempre suelo publicar cosas que luego verán aquí en youtube los enlaces directos a ellas siempre los dejo en la descripción de cada video así que solo tienen que dar desplegar la información y allí me van a encontrar y luego decir esto me despido esperando volver a encontrarnos en un próximo video adiós adiós adiós